Continuamos con un excelente trío que nos visita del estado de Quintana Roo, en especial de la ciudad de Cancún, que es la primera vez que están en estas tierras, y bueno, ellos nos manifestaron su interés por el festival, nos manifestaron su deseo por venir de conocer, y están ellos encantados de estar aquí con nosotros. Lo mínimo que podemos hacer nosotros es brindarles un gran aplauso para este excelente trío, ellos son los príncipes de Cancún. Buenas noches, ¿cómo lo están pasando? ¿Nos escuchan? ¡Qué bonito! Gracias gente de Humán, Yucatán, qué bonito, es un placer para nosotros estar con ustedes en esta noche tan bohemia, romántica, era un sueño para nosotros, estar en alguna bohemia de aquí, de Yucatán, y qué mejor que en Humán, ¿no? Que ahorita gente romántica, bonita, somos amigos los príncipes de Cancún, y gracias a los amigos Chablé, que nos invitaron. Paso Renan Me odio Me odio por mojarte, por no tener valor, por no olvidarte, porque te quiero, que debiera odiarte, porque lo vivo, si no estás en mí. Me odio en mí, pero acaso, porque mi voluntad, no le responde, aquí en mi mente, con amor se esconde, la sola idea, es presidirme en ti. Me adverbio Me adverra la verdad, el vestido, me diré que conforman, pero en mi suerte, me dio de venal. Porque si me haces daño es de quererte Y siento que te quiero más y más Me odio por gustarte Porque debiera huirte simplemente Y sin embargo te amo nuevamente Y es lo que hace que me odie mucho más Me odio por gustarte Me alegra la verdad de mi destino Tener que confortarme con mi suerte Porque si me haces daño es de quererte Y siento que te quiero más y más Me odio por gustarte Porque debiera huirte simplemente Y sin embargo te amo nuevamente Y es lo que hace que me odie mucho más ¡Gracias! Yo que fui del amor a ver el paso Yo que fui maridosa de mil colombianos Yo siento la nosaltia de tus brazos Te pierdo tus brazos Te pierdo tus amores Mi calma y mi ladrillo acertado Más hoy quiero la calma y el suciero Y pierdo la vida al lado y se te lo pruebo Y pierdo la vida al lado y se te lo pruebo Solo tu corazón, si recuerdas mi amor Una lágrima llévame por última vez El silencio, Dios, una plegaria Y por Dios, olvídame de mí El silencio, Dios, una plegaria Oye Hay ausencia entre vos, al lleno de estampo Hablémonos ahora con la paz Que nuestro tiempo nos faltó Y cuando yo me muera, ni lo chillando Ni lo toro ni nada más Ay, con tu amigo, yo solo quiero paz Solo tu corazón, si recuerdas mi amor Una lágrima llévame por última vez Y en silencio dirás una plegaria Y por Dios, olvídame después Gracias Ya nos vamos Ya nos vamos